¿Qué pasó hoy? Ha salido todo mal. Yo creo que mucho tiempo hemos jugado el peor partido. No hemos jugado nada, está claro. Y es cuando hay que estar más unidos y seguir trabajando, seguir la lucha. ¿Explicación? ¿Encontráis a...? ¿Qué pasó? Porque no se os vio en ningún momento. No, no, desde el primer minuto. Como te he dicho antes, ha sido un partido muy falto. Y nadie pensaba que iba a pasar esto, que se iba a transcurrir así. Pero, bueno, no podemos ahora tampoco hundirnos, porque sería todo echarlo en nuestra contra. Yo creo que ahora hay que ser fuerte y seguir en ello, que le da mucha lucha a todos. ¿Físicamente cómo estáis? Bueno, todos nos hemos encontrado frescos respecto a otros partidos. Todo está bastante largo, ¿no? Y entonces eso, pues, quiera o no, se ha notado. Yo tenía más chifas que nosotros. Y, claro, pues, bueno, en este parón que viene ahora, pues, esperemos que recuperar. Seguir trabajando esa intensidad y que estén muy bien para el próximo partido. ¿Solo dos puntos bueno encima del descenso, metidos en el lío de bien? Sí, bueno, estábamos antes y ahora más todavía, ¿no? Pues, bueno, que no es momento ahora de ser una bronca el uno al otro. Y, sí, es verdad que, bueno, si luchamos, podrían quedar... No es importante todavía el próximo partido frontal mayor. Sí, porque es más inmediato que tenemos. Y porque estamos a un partido prácticamente, ¿no? De el descenso. Entonces, es más importante de él. Ok. ¡Gracias! Salud. 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 Gracias por ver el video.